Se los dije, se los dije a tu tío, a tu tío, a tu tío, a tu tío, a tu tío. Mi padre, tu tío, tu tío, tu tío. Me han dicho que es del cerador, y el cerador es tío, a tu tío, la tía, y del momento le pasó. Vino en la hora de la hora del 15 de la noche, y del momento, no me mire vos, que está ahí. ¿Qué vas a coger de ahí? El pendón. El otro, la casa de Villanueva, ahí está, que tienen el de mejor, el de él. El otro, la casa de Villanueva, ahí está, que tienen el de mejor. ¡Gracias! 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 ¡Viva los nombritos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva a Sud immigration! ¡Viva! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En el pueblo de Dos Torres siempre alegría serás Virgen de Loreto, como cada año me gusta recibirte con una estrofa compuesta por otros en honor a ti Si el pasado año fue la de la salvergadora, sea la del presente una de tu himno canción que te canta el pueblo de Dos Torres Esta es la tercera vez que te recibo en esta plaza, en la puerta de tu iglesia Y aunque llamada con otro nombre de las tantos que tienes, eres la misma, nuestra madre y protectora Este es el tercer año y tú sabes que tengo los mismos sentimientos La misma emoción y el mismo pellizco en mi interior Por quererte expresar tanto en tan poco tiempo ¿Y qué te puedo decir que no te haya dicho antes? ¿Y qué te puedo pedir que no te haya pedido antes? Puedo emplear otras palabras, otro tono de voz Pero el motivo y el mensaje siempre serán mismos Y ese no es otro que alabarte y rogarte delante de tu pueblo de tu presente Tú sabes lo que te pido en mis conversaciones contigo Tú sabes cuáles son mis mayores preocupaciones Y tú sabes a quién van dirigidas mis gratitudes Permíteme que delante de ti y del pueblo Haga la petición que más te ruego Y las restantes no las guardamos tú y yo en secreto Y esa no es otra La de ser digno de llevar los designios de este pueblo Que seas digno, sí, Virgen de Lorena Pues no hay más orgullo que la modestia y la dignidad Y trabajar por el bien y grandeza de este pueblo, de esta localidad Esa es la misión que me impuse desde aquel instante